Música ¿Qué estás haciendo? ¿Ya ves? Lindo está tu andar ahí por ahí yojo alegre ¿Qué es esto de esa china feliz? Ayúdame a levantar carajo Ayúdame a levantar No me quito Ah, ah, ah ¡Ah! ¡Qué! ¡Ay, chay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fruta, fruta! ¡Me tocas libres! ¡Ay, muchachito! ¿Qué te pasa, güey? Mira. ¿Ves? ¡Las cubrí igualita a mi bolsa! Tengo una bota llena. ¿Que de dónde sacaste esas botas? De donde? De abajito que estaba con otros ahi Por la grandisima, no ves que estan ahi en exhibicion para la venta Ah son para la venta? Esperalo! Igual dejé mis botas ahi para en vez de estas Las mias todavía estaban buenitas Ni como sacarte del cuelo porque vos vas a quedar en vergüenza Mueve rápidos, van a ver por aquí Pancho porbacito, dame una cosita Ya! Deja de estar jodiendo oye! Mira ya para que no gastes mucho Solo un chito compramelo, solo un hito, no te jodo mas! Ya? Ya compórtate como una señorita no como una muchacha panzona Chitos, chitos, aquí que... A ver, que prefieres que estoy chupando un chupete que chupes otra cosa? Osea, cerveza o no se Ya, ya, ya Así como esos jóvenes de hoy en día, que prefieres? Toma, 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 deja de estar jodiendo Cuidado cuando estas jugando solo chitos por ahi Y muévete rápido Uuuu, yo tengo una moneda Ustedes no tienen, ustedes no tienen Uuuu, uuuu Pacho! Se me perdió mi moneda! Pacho! Oye Rosa Maria! Por la grandisimo esto! Pacho! Pacho! Que te paso? Es que se me cayo mi moneda ahí donde los cajones! Ahi esta lo bueno! No, Pachita dame un dolarito mas! Pela todavia mas! Solo neto si! Que piensas que yo soy banco de plato que? Deja de estar jodiendo! Pacho! Que no! Que no! Pachita! 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 Si ves! Lástima das vos! Si no! Andale Pacho! A ver si ves vos! Estas haciendo que yo de lástima aquí por no darme rápido la moneda! Muévete si! Mira que te dio la niña! Ya se me perdió! 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 Mira aquí tengo la suerte! Uy! Gracias Pachita! Pachita! Te quiero que te paro! Pero haganme el favor! Haganme el favor de comprar algo de comer! Si no son tus chitos! Hay golosinas! Y ahora vos mas veloz que un pedo creo! Te sacaste eso! Un chamiércoles! Mueve rápido! Vamos! Pacho! Donde nos vamos! Yo ya me quiero a ver a Floresta! Donde nos vamos! Espérame aquí un ratito! Ve adentro a comprarme un boxeer! Pero cuidadito con estar te yendo! Gracias! Pero vos que estas bien! Si! Por que? Que es un milagro que no te has escapado! Bueno no te has sido! Es que quiero mamar! Ah! Quieres que? No caga! No caga! No caga! Esto! Y por que no te vas a pasar al baño? Es que! Es que si me levanto me cago! Ay! 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 Pachito! No te olvidas! Semejante cabeza de pollo! De quien dejas botando las cosas! Y que fuera como vos! Para estar botando las cosas por ahí! No ves! Ya me lo puse! Es que andaba sin pelotas! Andaba solo en pelotitas! Campaneando! Tile! Tile! Te van a escuchar la gente! Eh! Y que tienes? Que te pasa? Te entiendo! Ese calzoncillo creo se me ha hecho hilo! Ya se me ha metido en la rayita! Serio! A ver! Se me pica! La plena! La plena! Oye! Tenga! Ay! Tenga! Tenga! Tenga!